Somos hinchas, somos barristas, amamos nuestros colores, soñamos, vibramos en el tablón. Lloramos, sufrimos y viajamos, la mayoría de las veces en precarias condiciones, a pura pasión y pulso. Me voy con una pena enorme, muy triste por las familias, que espero tengan el consuelo de saber que sus niños se fueron, haciendo lo que más amaban. No importa donde vayas, no importa cuantos son, no importa cuantos somos, voy a reventar la voz. No importa si te quieres, no importa las heridas, yo sé que cantaré hasta ver que salí un campeón. No importa los brazos, no importa si bajamos, estaremos o pegados, voy a estar siempre a mi lado. A mí de este pendejo me robaste el corazón, que estaré mi vida entera, saltando en el tablón. Moja la camiseta, con mi otro pantalón, juega con todo el alma, te quiero ver, salí un campeón. Moja la camiseta, con mi otro pantalón, juega con todo el alma, te quiero ver, salí un campeón. Moja la camiseta, con mi otro pantalón, juega con todo el alma, te quiero ver, salí un campeón. No importa donde vayas, no importa cuantos son, no importa cuantos somos, voy a reventar la voz. No importa si te quieres, no importa las heridas, yo sé que cantaré hasta ver que salí un campeón. No importa los brazos, no importa los brazos, no importa si bajamos, ganemos o pegados, voy a estar siempre a tu lado. A mí de este pendejo me robaste el corazón, que estaré mi vida entera, saltando en el tablón. Moja la camiseta, con mi otro pantalón, juega con todo el alma, te quiero ver, salí un campeón. Moja la camiseta, con mi otro pantalón, juega con todo el alma, te quiero ver, salí un campeón. No importa los brazos, no importa si bajamos, ganemos o pegados, voy a estar siempre a tu lado. No olvides de pendejo, me robaste el corazón, y estaré mi vida entera, saltando en el tablón. No, 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 no. ¡Pallave! ¡Inquiere! ¡Pallave! ¡No te puedo, payaso! ¡No te puedo! ¡Siempre en el recuerdo!